Ha pedido derecho de réplica la senadora de Morena, Malú Mícher, para responder a estos señalamientos que hace el senador panista Mauricio Curi. Tengo el gusto de saludar en línea telefónica a la senadora Malú Mícher del partido Morena. Senadora, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas noches. Un saludo a usted y a todo su auditorio. Con el gusto de saludar la senadora. Nos ha pedido usted réplica a lo que decía Mauricio Curi. La escuchamos. Sí, me parece que hay que tomar en serio realmente lo que sucedió el día de hoy. Hay que pedir seriedad, mucha responsabilidad, como lo hemos demostrado en el Senado, legislando realmente con apego a la norma y con apego a nuestras facultades. Para nosotros nos parece que si la facción parlamentaria del Senado descubre cables y micrófonos en sus oficinas, a nosotros nos parece que habiendo abogados, abogadas al interior de ese grupo parlamentario, o aunque no lo fuera, nos parece que en lugar de conservar, de resguardar todo lo que el supuesto delito está manifestando para hacer una buena investigación, desde nuestro punto de vista alteran todo el dichoso descubrimiento. ¿Cómo lo alteran? Pues arrancan los cables y los micrófonos. No respetaron lo que se llama en estos temas la cadena de custodio de todos los objetos. Y luego del dichoso descubrimiento no fueron capaces de cuidar las entradas, de sellarlas. Eso que vimos, esos sellos que pone la senadora Xochitl, son después, mucho después. Entonces estamos preguntando, nos estamos preguntando, ¿quién de verdad creería que con esos equipos que ellos presentaron públicamente en el pleno se puede espiar en 2020? Estamos hablando de verdad de cosas serias. ¿Por qué no cuidaron la escena del descubrimiento para que no se contaminara? Para que la investigación tuviera acceso a equipos, a huellas digitales. Claro, a peritajes. Y a todas las evidencias. Bueno, ¿por qué no, en cuanto hicieron el dichoso descubrimiento, no se les ocurrió llamar a las autoridades, resguardar el lugar? Es decir, caramba, es un tema de sentido común. La persona que usted quiera, si llega alguien a robar a tu casa, dice, no huevas nada, no huevas nada, para que llegue inmediatamente la autoridad y tomen las fotos. Y estos arrancan, arrancan los dichosos cables, lo llenan de huellas digitales. Es decir, echaron a perder todo. Y esto nos huele mal. Y es por eso que se despertaron sospechas de nuestra parte, porque además, en su rueda de prensa, hacen deducciones, hacen señalamientos. Se vuelven ellos ya fiscales, investigadores. Bueno, es increíble lo que alcanzamos a ver. Fue por eso que nosotras, nosotros insistimos en que nos dejaran entrar por lo menos a ver o que le tomaran una fotografía al lugar donde arrancaron esos cables. Ah, no, ya no quisieron. Y evidentemente, para nosotras, para nosotros, es un tema que no nos huele bien. Es sospechoso y por eso estamos hablando de un montaje. De un montaje. Pero nosotros estamos, simple y sencillamente, sospechando. Pero no somos quien investiga. Es la Fiscalía, ya se mandó a llamar, y están haciendo su trabajo. Morena, no está cerrado a que esto se investigue. Lo que entiendo es que usted me dice, les parece extraño que hayan alterado la escena de este presunto espionaje y no hayan esperado a que hubiera una investigación oficial. Por eso la sospecha de montaje. Pero no le restan, digamos, lo delicado que tiene este tema. No, este es un tema delicado. Este es un tema delicado en el sentido, primero, de que pudieran estar despertando una serie de sospechas que están infundadas en contra de Morena. Eso no lo vamos a permitir. Segundo, que se llegue a fondo de una investigación. Estamos absolutamente seguros de que el tema, si es delicado, pues tiene que llegarse a ver qué sucedió. Pero no creo que sea tan fácil cuando la cadena de custodia está alterada, cuando se manipulan las huellas digitales, y luego, pues, ya no cuidan ni las entradas ni las salidas en sus oficinas, por favor. Esto huele muy mal. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, es respetar su inquietud, pero también que nos respeten. Que no hagan señalamientos. Porque también nosotros, pues, estamos realmente sospechando. Sospechando de un notaje, y no huele bien esta situación. Estamos preocupadas y preocupados. Fue lo primero que salimos a decir. Que venga la fiscalía, que haga la investigación, que se llegue a profundizar en esta investigación, que se sancione a los culpables. Pero sí queremos decir algo, Salvador. No somos iguales. Nosotros no vamos a reproducir de lo que hemos sido víctimas durante muchos años. Se lo digo yo, que fui víctima de cámaras, de micrófonos, cuando fui investigadora de la Comisión de los Hijos de Marta Sagón. Claro. Me colocaron cámaras en los pasillos. Que conste que... Pasaba yo y saludaba a las cámaras. Sabía dónde. Lo que estaban haciendo en contra de esta investigación, lo denuncié, y no fueron capaces de mover una sola cámara. No somos iguales. Nosotros no le aprendemos al señor García Luna. Nosotros estamos transformando este país en contra de la corrupción y que se llegue al fondo de esta investigación. Por supuesto que sí. No vamos a solapar absolutamente nada. Pero sí no estamos de acuerdo en la manera en que ellos, ante este dichoso descubrimiento, se comportan porque no hubo sentido común y no lo hicieron como debieron haberlo hecho. Ahí está la posición bastante clara de la senadora Malum Micher de Morena. Y bueno, esperaremos lo que arrojen las investigaciones con todo esto que usted ya nos comenta, la alteración de la cadena de custodia y las evidencias que fueron manipuladas en este caso. Estaremos atentos, senadora. Le agradecemos mucho su posición. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Ahí está la réplica de la senadora de Morena.